La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló No te quiero decir que te da un pan bom bom Que es que lo que sobra en el live flow Tu boom boom, mami, mami Me da ganas de hacer una suga, mami No te quiero decir que se da un pan bom bom Con lo que sobra en la vida Mami, mami No hay nadie argentina ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a buscar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que estamos ya hacemos otra vez Sura, sura, sura Me dice hula en la que voy a comerte Baby hula en la que está muy fuerte Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome haces baña Al pololo ya lo engaña Yo lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome haces baña Al pololo ya lo engaña Llego el momento del perreo. Mueva el pat, mueva el pat, mueva el pat, Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y diré que no haces palmas, no aguanta la gira Y todas las palmas arriba Y todas las guachas y van para abajo Muevan horas arriba Muevan horas arriba Muevan horas arriba Respiro, perfumeo, andamos de suerte Mujeres entrando de dos en dos Si vienen pa' acá es porque ellas quieren La noche está buena, países de misión Y suena el danto Mueve el pat Mueve el pat Mueve el pat Mueve el pat Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Y cuando le ponen el... CANDY PERREO 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 Lo que se vuelve cuando suena el candy perreo Ram pa pam pam le gusta el bailoteo Lo que se vuelve cuando suena el candy perreo Oye DJ Y la mujer es mas prendida ¿Donde estan? Mujeres solteras Con la mano arriba Mueve esa cadena Bum 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 Mujeres solteras Con la mano arriba Mueve esa cadena Bum 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 Soy soltero Y hago lo que quiero 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 ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Deidada de lado en el cuarto del hotel La zumba llegó, la zumba está aquí La zumba llegó, vuélvete así La zumba llegó, vuélvete bobo La zumba llegó, la patata Ay, yo me quedé conmita, vuélvete la cinturita Quiero verte, revolear Revolear ahora, que llegó la hora Este es el momento, que no ha de volear Revolear ahora, que llegó la hora Este es el momento, que no ha de volear Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear Barra, revolea Su, revolea Hueve, revolea Iemba, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear La zumba llegó, la zumba está aquí La zumba llegó, vuélvete así La zumba llegó, vuélvete bobo La zumba llegó, la patata Hay un veteo de conmita, vuélvete la cinturita Quiero verte, revolear Revolear ahora, que llegó la hora Este es el momento, que no ha de volear Revolear ahora, que llegó la hora Este es el momento, que no ha de volear Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear Baja, revolea Baja, revolea Sube, revolea Mueve, revolea Iemba, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear Quiero ver a las chingas Y a los hombres Revoleando conmigo ¡Guardia morirá! ¡Muahe! ¡Guardia morirá! Mueve.